de la política monetaria del Banco de México. Doy la bienvenida aquí en el estudio a Joel Virgen, subdirector de análisis de mercados financieros locales en Citi Banamex. Joel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Pues un primer comentario, Joel, porque 25 puntos base era lo que esperaba la mayoría en el mercado, pero ustedes esperaban 50 puntos base. Así es, y básicamente porque el tema de la inflación, la joroba inflacionaria de este año, todavía no ha alcanzado su pico. Lo esperamos en junio, con niveles superiores a los 5.50, si no me recuerdo, 5.80 de nivel para luego descender. Es decir, precisamente porque los riesgos inflacionarios están sobre todo sesgados en cuanto a la inflación esté por arriba del 4%, veíamos que mientras la joroba escalara, Banxico iba a querer actuar de manera preventiva para acotar lo que se pudiera mover de expectativas o de negociaciones salariales, pero aparentemente está un poco más tranquilo con el tema de la inflación, aunque muy interesante, no está mejorando el balance de riesgos de la inflación, solo nos dice que no observó un deterioro adicional. Es lo que te iba a decir, el balance de riesgos para la inflación, dice Banco de México, no cambia respecto al anuncio anterior que fue en febrero, pero en febrero sí advertía un deterioro en el balance de riesgos para la inflación. Y en los últimos días hubo mucha información, Juel, incluso algunos analistas llegaron a pensar que no iba a mover la tasa de interés porque el peso siguió recuperándose frente al dólar. Y ayer conocimos algo muy importante que incluso se adelanta el anuncio del remanente de operación del Banco de México que le entrega a la Secretaría de Hacienda y le dio un empujoncito al peso y hoy este anuncio también, Juel. Yo creo que Banco de México acota y señala muy bien este tema. Yo creo que es muy importante lo que me estás comentando. Subraya que las presiones inflacionarias que hemos estado viendo, sobre todo en mercancías, que son las más asociadas al tipo de cambio, están más ligadas a la depreciación acumulada, dándonos la idea de que es cierto que es importante que el peso sea revalorado y posiblemente va a tener un impacto positivo en el costo de los insumos en los meses siguientes. En tanto, la inflación que estamos observando, pues, es producto de una decisión de precios que tomó en cuenta un peso con una acumulación de depreciación, pues, bastante significativa todavía y que probablemente la tengamos los siguientes meses. Como sabemos, los productores negocian sus insumos a veces hasta con uno o dos trimestres de antelación. Así que la depreciación acumulada, pues, todavía estará ahí en las tuberías de la inflación por algunos meses. Claro. Probablemente, digo, lo que deja ver este aumento de 25 puntos base es que el enfoque del Banco de México va a ser más gradualista a partir de ahora. Después de 5 aumentos de 50 puntos base, bueno, viene uno de 25, le da un poquito de pausa a estos aumentos o a este empinamiento de la curva que había sido muy pronunciado y creo que el enfoque será ese, ¿no, Joel? Así es, concuerdo. La verdad es que creo que nos manda tres mensajes. A elevar solo 25 puntos base también nos dice que en parte fue porque la FED elevó 25 puntos base. Entonces, casi que me atrevería a decir un 70% de la razón por la que hoy elevó 75 fue obedeciendo más al tema de la política monetaria relativa. Dos, concuerdo. La señal es muy probablemente, bueno, en este momento estoy un poco más tranquilo respecto a seguir elevando la tasa. Pero tercero, su sesgo sigue siendo alcista. Nos dice por ahí en el comunicado que, pues, todavía puede haber mayores movimientos que dependerá de los riesgos inflacionarios, de qué tanto las expectativas permanezcan ancladas, de las decisiones de política monetaria relativa FED-Banjico y de posibles intervalos de volatilidad financiera, que sabemos el Banco Central no se puede atar de manos, no puede señalar el final de un curso de acción cuando hemos visto con qué facilidad la volatilidad financiera viene y va en cuestión de semanas. Claro, Joel. Vamos a saludar ahora a Ernesto Farr, el presidente de Bursa Métrica. Él está en el Buró de Bloomberg en Paseo de la Reforma. Hola, Ernesto. Está conmigo Joel Virgen y estamos aquí comentando el anuncio de política monetaria de Banco de México. Te pido un primer comentario de este incremento de 25 puntos base en la tasa de Banjico. Ernesto. Claro que sí, Víctor. ¿Qué tal, Joel? Bueno, pues, me parece una decisión.